Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Amados hermanos, qué alegría poder estar este 24 de diciembre junto a todos ustedes Qué alegría estas vísperas de la Navidad Qué alegría escuchar un villancico y sentir que el niño Jesús está próximo a nacer en nuestros corazones Por eso yo te invito que en esta tarde especial puedas doblegar tu corazón frente al sagrario Aquí en la cárcel de amor Deja que el niño Jesús con su ternura, con su dulzura Venga a tu vida Presenta tu necesidad, tu familia Presenta tu país, tu trabajo Coloca toda tu vida Hoy en la cárcel de amor Dejémonos abrazar Por la alegría y la esperanza Del niño Jesús que ya llega Dejémonos abrazar Por la alegría, la ternura Que este mundo necesita Amados hermanos, esta tarde nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Y antes de rezar el Ave María ¿Cómo no pensar en María y José? Tal vez a esta hora Con la angustia y el desespero De saber que no había una posada aún para ellos Pero con su corazón intacto De saber Que la luz del mundo Estaba por llegar Por eso hoy Piensa en María En el vientre de María En Jesús Y pídele a nuestra madre A la bonita Que hoy quieres Nacer de nuevo en el Señor Que hoy quieres arrebatar de tu vida Tanto pecado que te hace daño Tantas situaciones con las que luchas Y hoy quieres abandonar Porque quieres seguir realmente al Señor Pídele a ella A la voz tierna Que Jesús escucha Que tu vida sea nueva hoy Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Amén Padre eterno Te entrego el cuerpo Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En este día 24 De este camino espiritual Que hemos recorrido Quiero hacerte una pregunta Quiero hacerles una pregunta Tu corazón Ya está preparado Para ser morada De Jesús Nuestro corazón Está listo Para albergar El amor De los amores Nuestro corazón Está listo Para albergar La luz Que disipa Toda tiniebla Pregúntate eso En tu vida Hoy Te quiero invitar Para que hoy En esta coronilla Especial Oremos un poco Juntos Por la sanación Por nuestra sanación En esta primer Decena Quiero invitarlos Para que pensando En el niño Jesús Que ya llega En la sagrada Familia San José La madre María Pensemos En todas Las heridas Que acarreamos Que traemos Desde el vientre De nuestra madre Amado Señor Hoy invocamos Tu reinado Tu pureza Pidiéndote sanación En tantas personas Que en el mundo No se sintieron Aceptadas Por un padre O una madre En el vientre Tantas personas Tantas personas Que sintieron Rechazos Violencias Tantos hombres O mujeres Que sus padres Pudieron haberse Decepcionado Por el género Tal vez Esperaban Una niña Y la noticia Fue que era un niño O al contrario Ven amado Señor Ven amado Señor Y desata Toda herida Toda herida Señor Que nos ha hecho Dependientes Afectividades Dañinas Ven Señor Y desata Todo dolor Toda angustia Que hoy nos Sumerge En la depresión Hoy pido Por ti Por ti Que tienes Un sufrimiento En tu vida Y no sabes Que es Pídele al Señor Que te muestre Que si hay Alguna herida Desde el vientre De tu madre Perdona hoy Sana tu vida Hoy Sana tu vida Hoy Deja que el Señor Te abrace Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Ente Dile con mucha fe Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Entero Deja que el Señor Pase por tu historia Desde el vientre Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Entero Ven Madre María Ven acompaña Este mundo Que transita Con tanto dolor Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y el mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero vamos a cantar muy corto al Señor pidiendo tu sanidad dile Señor sáname sáname Señor sana ven Señor pasa sanándose en el fuego de tu amor toma en tus manos pasa sanando Señor esta tarde renovando para ti pasa tocando Señor heridas de vientre materno solo para ti sana Señor Jesús para ti para ti solo para ti bendito eres bendito eres Jesús bendito eres gracias en esta segunda decena quiero invitarte para que juntos le pidamos al Señor que sane nuestros recuerdos dolorosos tantas situaciones de violencia violaciones correcciones correcciones de mala manera tantas palabras y gritos que han quedado grabadas en nuestra vida que hoy nos hacen personas temerosas que hoy nos hacen personas llenas de dudas con problemas inmensos de autoestima Señor Señor yo te entrego a cada hermano que en este momento empieza a escribir su nombre en el chat tantos hermanos que sienten que hay tanto para perdonar a papá a mamá tantos familiares tantas situaciones que hoy nos impiden caminar en libertad hacia tu amor Señor por eso hoy te entrego en esta decena todos los recuerdos dolorosos por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena, te quiero que pienses en la pregunta del principio. Tu corazón ya está preparado para ser morada del niño Jesús. Y por eso en esta tercera decena quiero que tú y yo pongamos nuestros pecados ante el Sagrario. Nuestra poquedad, nuestras oscuridades, nuestras luchas más difíciles, espirituales, físicas que tenemos. Pero más que sentirnos pecadores, yo te invito para que en esta tarde tú sientas la misericordia de Dios. Para que entiendas que el Señor te quiere limpio, puro, blanco. Pero aún así con nuestra suciedad, Él nos levanta, nos abraza, nos perdona. Espero que muchos de ustedes hayan buscado la reconciliación, el perdón de sus pecados en este tiempo de Adviento. Que muchos de ustedes hoy puedan experimentar el amor de un Padre que nos esperaba como a ese hijo pródigo. Por eso con mucha alegría, despréndete de sus pecados. Deja que el Señor domine tu vida y nos guíe para ser verdaderas moradas de Él. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena es una decena muy especial porque cuántos hermanos tantas veces hemos buscado al Señor en un confesionario para pedirle perdón, para decirle Señor nos sentimos humillados por el pecado, nos sentimos escandalizados por el que a veces hacemos sin querer hacerlo. Pero cuántos hermanos realmente salen abrazados al corazón de Jesús, cuántos hermanos realmente se sienten perdonados. Por eso hoy mirándote a los ojos te digo déjate perdonar por el Señor, déjate abrazar. Cuando sientas que tu pecado es tan grande, mira la cruz, mírala. Allí está el pago de amor más grande del mundo. Para que te vas a sentir culpable, para que, para que si él allí en medio de sus gritos, de su dolor, de su angustia, exclamó Señor perdónales, perdónales porque no saben lo que hacen. Tú y yo estamos justificados por el amor de los amores, tú y yo estamos justificados por el que lo dio todo por esa justificación, tú y yo estamos lavados con sangre y agua. Déjate abrazar hoy, experimenta la ternura de Dios, te estaba esperando, te estaba esperando hoy, déjate abrazar por él, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Hermanos, muchos, muchos de ustedes han caminado por estos 24 días con nosotros, un camino hermosísimo para entrar al corazón del niño Jesús. Pero hoy, en la quinta decena, quiero invitarte para que dispongas tu vida y te dejes abrazar por el niño Jesús. Él, el niño Jesús, quiere sanarnos, quiere liberarnos. El niño Jesús, hoy quiere que tú y yo seamos luz para muchos hermanos, para tantos hermanos que caminan en tinieblas. Por eso hoy, deja que el Señor tome tu carga, deja que tome tu vida, tu historia, te renueve, te restaure. Esta quinta decena es por ti, por tus necesidades, tu familia, tus dolores, por ti, para que el Señor nazca realmente en tu corazón. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. En esta última cuenta, quiero ofrecerla, Dani, por ti, Sophie, dos grandes mujeres, ministras de música, de nuestra arquidiócesis, cuánto valor, cuánta ternura, cuánto esfuerzo y sacrificio en estas mujeres para anunciar el reino. Que hoy tengamos más mujeres como ellas, sacrificadas, entregadas, enamoradas de Cristo. Por eso hoy, en esta última cuenta, te pido, hermano, que me ayudes a orar por Daniela y Sofía, por sus familias, sus sueños. Que el niño Jesús, que el niño Jesús, les siga abrazando, les siga acompañando y sea el amor de sus amores por siempre, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confiamos Señor, confiamos esta tarde de oración, estas vísperas de la Navidad, confiamos Señor a cada hermano que hoy se ha conectado, cada hermano que hoy ha levantado su voz pidiendo sanidad, cada hermano que ha levantado su voz diciendo Señor nace hoy en mi, anhelo que tú mores en mi. Por eso esta tarde, antes del canto final, quiero dejarles por algunos segundos frente al sagrario, mientras al arpegio de la guitarra suena, encuéntrate con Él, desahoga tu vida, déjate abrazar. Si quieres, abre un poco tus labios y dile conmigo, Santo, Santo, Santo Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Tú eres nuestra roca, alcaza refugio, tú eres Señor, la razón de nuestra vida, por eso hoy te decimos Santo, 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 Santo Señor, bendito, 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 por los siglos, de los siglos, amén, amén y amén. Hermanos, los amamos, que sea un día maravilloso, ojalá en cada casa, que hoy las mesas estén a rebosar de alegría, de amor, de ternura, que hoy la cena sea una cena entre sonrisas, que hoy la cena sea cada uno mirando el rostro de Cristo en el que tiene al lado. Que nos bendiga esta tarde, el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Tú lo eres todo para mí, Señor, tú lo eres todo para mí, Señor, tú lo eres todo para mí, Señor. Tú lo eres todo para mí, Señor, Santo, 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 Santo. Amén. Amén.